que coger, soy ese puturero, siempre los hago correr, a los falsos raperos los que entierro antes de nacer, me hablan de... Musicólogos, bienvenidos a una reacción más por aquí, por aquí, por aquí, por Calambrina Show, su canal favorito para las reacciones. En esta oportunidad nos solicitaron que reaccionáramos a Aldo el Aldeano, en un freestyler que hizo en el canal de YouTube de DJ Scoop, nos solicitaron este freestyler porque querían ver la manera con la cual fluye Aldo el Aldeano y nosotros con todo el gusto del mundo, con todo el gusto de nuestro canal para cual nos hemos venido preparando, para todas las solicitudes que ustedes deseen hacer a través de los comentarios. Si ustedes quieren que reaccionemos al Papa, vamos a reaccionar al Papa. Si ustedes quieren que reaccionemos a Big Small, nosotros vamos a reaccionar a Big Small. Si ustedes quieren que reaccionemos a Cancervero, a Capela, a todos los exponentes de este género, nosotros con todo el gusto reaccionaremos para cada uno de ustedes y espero que les encante. Quiero agradecerles a la comunidad de cubanos que siguen sumándose a nuestro canal Calambrina Show. Nosotros estamos sumamente agradecidos con todos ustedes por esos mensajes maravillosos que nos han inscrito a través del canal, a través de las reacciones que hemos hecho para Aldo el Aldeano. De igual forma, muchísimas gracias de parte de Jesús Blanco y Vladimir León. Estamos sumamente agradecidos con todos ustedes porque nos dan esa emoción, esa alegría de saber que estamos realizando un trabajo chévere, un trabajo para cada uno de ustedes maravilloso, un trabajo en el cual hemos intentado ser muy detallistas para el gusto de ustedes. Hemos intentado mejorar muchísimas cosas para cada uno de ustedes porque estamos en un proceso de mejorar el contenido, de preparar mucho contenido para todos ustedes y vamos a estar constantemente realizando todas las reacciones de todos los temas que ustedes deseen. Así que quiero agradecerle a cada uno de la comunidad cubana que se suma al canal de YouTube, que se suscriban, que le den a la campanita, que compartan, que vayan a nuestra cuenta de Instagram también a seguirnos, que por allí también estaremos publicando a través de las historias y a través de los Reels todo lo que vamos a realizar en nuestro canal de YouTube. Y pronto, pronto estaremos por allí en Twitch. Pronto, pronto también vamos a crear una comunidad a través de nuestro WhatsApp para que ustedes se suman y tengan siempre la información adelantada de todas las reacciones y todos los directos que vamos a realizar a través de nuestro canal de YouTube. Así que sin más preámbulos y menos bla, bla, vamos allá con este Freestyler que nos regaló, este Freestyle que nos regaló Aldo el Aldeano en el canal de YouTube de nuestro amigo DJ Scott. Así que vamos allá y espero que lo disfruten. El Aldeano vamos a rapear de una vez. El B suena maravilloso, brother. Cuba, República Dominicana, vamos allá. Yo. Yo. Aceré. Aceré. Que bola. Se viene. Yo. Hey, hablar de los hombres, ya se ha puesto una carrera por el rating y la fama se la maman a cualquiera. Son guapos, sin leyendas, sin trono y sin bandera. Por tampa no pasen con esas cadenas fuera, bota afuera. Que estoy con la entusión marca, quiero ver sus caras aquí también, de que sirven las marcas. Cuando me vean fuera de sus casas, parqueando la parque, y sea mi voz la que suene cuando suena y guan guan marcan. Los que saben de rap, me llaman experto. Una línea por cada grano de arena de los desiertos. Hasta de madrugada tengo el cementerio abierto. Mis musas con los ojos en blanco están pidiendo muertos. Las vuelan y no quieren reconocer. El acero es de acero, la acera tienen que coger. Soy el sepulturero, siempre los hago correr. A los falsos raperos los que entierro antes de nacer. Me hablan de flow, pero no de letras buenas. Por eso, prosigo con la mente muy serena. Con estas barras yo te echo a perder la cena. Y hago que muchos se sientan como una manta en la arena. Plomo pa' tu cráneo de sabiduría. Lo mío es espontáneo y subterráneo, todavía ingenio. Para los ingenuos no se trate guapería, no es la mocha. Es el lápiz apoyado todo el día. Amen, no creo en estrategias raras. No estén cuando mi bazooka se dispara. El ritmo en la sangre, la lírica en sus caras. Mi boli no puede ver libreta que se para. La soledad me hace escribir rimas que aterran. Se dan frases que en mi mente como la hierba en la tierra. Yo no abro el culo si alguna puesta se cierra. Nací pa' buscar paz, pero estoy hecho pa' la guerra. Pasión por el arte, la fama, el último plano. El aldiano con el mai en la mano, no hay otro hermano. Soy incómodo como un grano en los pliegues de tuano. Tengo erudando el flow a novatos ya veteranos en vano. Mi boli pesa mucho, nadie lo sostuvo. Almaceno leche, musas, alienígenas por cubo. No lo bailen, este es que ritmo más caníbal que hubo. Baby, silent, pon el cuello que llegó el verdugo. Muchos me critican, lanzan su veneno. Siempre voy por más. No me creo menos, jamás compro view. Madafaka rapeando, soy bueno. Mis frases son peligrosas como una guba sin frenos. Estúpido, aquí no quieras buscar éxito. Inquenu, oh, qué pésimo tu léxico. ¿Quieres competir conmigo? Tú estás crazy, bro. Yo ando violándome los besos como Casey O. Todos los raperos conocen mi estilo. Desde la Florida como los cocodrilos. Los codilos, ando solo y tranquilo. Poniéndoles que el culo como un disco de vinilo. Guardo un cementerio en cada uno de mis cofres. Estoy en sí quemado cuando estoy en formato. Me perbofe, les tiembla la cornea. Si me acerco al mic, cuando toco el labio, está bajando el sable un samurái. El cielo en mi choza, soy hijo el esquítimo del monte. Ando con el sol de mano por las nubes, el horizonte. Con la fuerza en la mirada de muchos rinocerontes. Que hacen temblar la tierra y te aplastan, si no crees ponte. Mi cueva está llena de cráneo y tela de musas. Me acusan por ser el que de los demás abusa. Tengo en la boca el fuego que en el infierno se usa. Ando así charrando todo lo que en mi camino se cruza. En puertas tumba blusa, las ruletas dianas. Para el drum, ni que el boom, sangre de tus cien emana. Llama al chum, pa' que te recojan todos esos panas. Y los sueltes por donde les dé las ganas. Coge la cola, rola tras rola. Los ritmos me enrolan, son olas de frases que nacen. Y escribo de sola a sola. No tengo miedo que me apunten sus pistolas. Si tengo la más caro de sobita, ir para sola. Puedes encontrarme como una criatura uraña. Junto a un oso haciéndome un beatbox encima de una montaña. Suéltame entre raperos si no crees en mis hazañas. Cuando tú has visto que Spider-Man le tema las arañas. Si incendió el cuartico y está ardiendo Troya. Yo no pago view, las personas solas me hasta apoyan. Más conocido como el aldiano Mocoya. De tanta presión la disco te la pongo en modo olla. Mami, mira como estos raperos mato. Le saco los mondongos y se los pongo a hervir un rato. Quiero compartir fileticos de MC barato. Pero creo que hay muchas cabezas pa' tan poco plato. No tengo etiquetas, tengo musas que me inspiran. Cuando llego los raperos falsos a casa se retiran. Muchos dijeron que on the ground, pero era mentira. Si ahora mueven las caderas que ni la misma Shakira. No soy de los muchos, yo soy de los pocos. Que cuando agarra el micro siempre es pa' pagarte el foco. Más niggas, coge aquí tu flow, tu saoco. Y ábrame la pista que va a aterrizar el loco. Raperos al aire libre corran por sus vidas. Voy a hacer que fluya el rap como un mar en su avenida. Estaba preso en Cuba, ahora soy libre en la Florida. Pero de la gente del barrio, el abiano nunca se olvida. Coge ritmo pa' que te lo sienta. Supositorio ementa. Calcula bien y no te da la cuenta. Revisa por el iTunes cuántos discos puestos en venta. Tengo el doble en casa, ya trabajo con las herramientas. Recoge que el gao se te va a pique. El cacique, Abraham Boki, masticen. Ajá, chiquen. Tú no me llegas al weekend. Se te sangran las espiquen. La hueva seren. Ay, ay, ay. Cuba. Qué belleza, qué belleza. Esto es una... La capacidad que tiene Aldo para escribir, para hacer toda esta maravilla. Toda esta maravilla que me parece súper increíble. Aldo tiene... Es un ametrallador. Una vez que empieza a soltar barras, a soltar líricas, empieza a explicar aquí a través de todo el freestyle que yo no me vendo. O sea, que hay muchísimas personas en el género que dijeron que eran rap real y terminaron moviendo el culo, por así llamarlo, porque quizás siempre buscaron elevar su carrera a través de otro género musical que ya conocemos, el reggaetón. El rapero siempre ha mantenido, se ha mantenido al margen de todos estos géneros diferentes que entran dentro de las herramientas del hip hop, porque termina siendo hip hop realmente. Pero él siempre se mantuvo real. Lo que ha enfocado y lo que ha entablado en toda su... Lo que ha sido su dinámica y su frase es que él no se va a vender a nadie, que él no necesita pagar view ni necesita pagar nada porque sus seguidores son únicos. Y es lo que yo digo acá justamente con el canal. Yo prefiero que me sigan 2,000 personas que les guste nuestro contenido a que me sigan muchísimas personas que simplemente estén allí para criticar todo lo que estés realizando, porque siempre va a criticar el que nada hace. El que te va a apoyar es el que sabe el sacrificio que realizas, el tiempo que sacas para crear un contenido sin esperar nada a cambio, solamente el agradecimiento de ustedes en los comentarios. Y así son los raperos. Los raperos, al principio de toda esta historia, antes que comenzara toda esta ola de información, cuando las redes sociales empezaron a dar la cara a través de todo esto, ya hay personas que utilizan el enfrentamiento, las confrontaciones y todos estos chismes y polémicas para zumbar un tema. Y eso está sucediendo hoy en día en el mercado. Tú ves hoy en día, no, fulano le tiró a no sé quién y a la semana siguiente ya está promocionando su álbum. Y eso está sucediendo en toda esta industria. Entonces, él habla referente a este tipo de cosas que él no necesita pagar payola, que su música pegó sola, que siempre ha llevado un mensaje contundente, que no intentan engañar a la gente con alguien que no es, que todos, así como lo dice en la tiradera, todos quieren lanzarle al mejor, pero no se preparan, ni siquiera se llenan de información, de herramientas para poder utilizar y utilizan golpes bajos como lo que ya hemos hablado anteriormente. Lo mismo sucedió con Acapela. Cuando Acapela decide lanzarle a Residente, y Residente no le respondió. ¿Por qué no le responde? Esa es la pregunta. ¿Por qué Daddy Yankee no le respondió a Vico? ¿Por qué no le responde Residente a Acapela? Y le respondió, no sé, a Coscuyuela o X. Porque ellos saben en el lío que se están metiendo. Ellos saben que estos raperos han construido su carrera porque tienen un don natural que quizás otros lo complementan a través de un equipo de trabajo. Este rapero solo te puede hacer, porque los raperos de antes hacían su propia pista, hacían muchísimas cosas. Claro, también tenían quien los ayudaba, también tenían sus DJs, también tenían todas estas colaboraciones y equipos de trabajo, pero que siempre fue muy contundente. A ellos no les hace falta tener un beat increíble como para zumbante una barra, porque ellos escriben al momento, tienen un tiempo de respuesta muy corto. Y eso para estos exponentes que utilizan la herramienta de la tiradera es muy difícil porque ellos necesitan mucho más tiempo para crear un arte que sea más visto por el público y que la gente se lo apruebe. Estos raperos son más orgánicos. A ellos lo mismo les da igual meterse en un estudio que grabar con un móvil o irse a la calle y grabar un video casero con un teléfono casero en cualquier lugar del mundo llevando un mensaje contundente porque eso es la esencia que lo caracteriza a ellos desde su comienzo. Si vamos a aquella época donde Aldo estaba en Cuba, donde se ven muchos videos de Aldo en Cuba lanzando sus líricas, lanzando esas rimas que atropellaron mucho tiempo a la política cubana por el cual él decide salir de Cuba porque intentaron asesinarlo. Si tú te lo pones a ver, todo era un video muy orgánico. O sea, en ese momento que no existían tantas redes sociales explosivas, cuando ellos sufrían cada año para sacar un demo para mostrarse a los pueblos de Cuba con un mensaje contundente y no existían todas estas herramientas que poseen que hay muchísimas personas que utilizan un móvil y pueden editarlo y pueden meterle filtro y utilizar muchísimas cosas. Cuando no existía y todo era orgánico, ya ellos eran unos artistas. Ya ellos habían consolidado su carrera y durante todos esos años siguen allí con una carrera sólida, con una carrera que a pesar de todos los tropiezos, piedras y golpes que se le presentaron en la construcción de su carrera, son reconocidos por muchísimos países, se la dan por el talento que tienen. Vico se ha sentado con Aldo, Vico se ha sentado con el mismo Residente, que para mí es un lyricista increíble, pero son contextos totalmente diferentes, así que no quiero comparar una cosa con otra. Hay muchísimos raperos increíbles que hacen cosas maravillosas como NK Profeta, de Venezuela estuvo Can Cerbero que también lleva un mensaje contundente, casi similar a lo que hablamos de Aldo, en este caso a este sí lo silenciaron, aunque mucho les duela, aunque otros no crean y se mantienen en esa polémica. Los que andamos en este rumbo y vivimos en un país donde se vive en dictadura y todo este tipo de cosas, conocemos que las personas que alzan su voz en contra de un régimen simplemente son silenciados y eso fue lo que pasó con Chamón González. Pero sin brincar a la política, sin brincar a más allá y hablando del talento de Aldo, para mí es un artista que se pierde de vista. Y me gustaría llevar un mensaje contundente a todas las personas, a los exponentes, que intentan zumbarle al Aldo el aldeano, intentan sacar a este monstruo de la cueva, intentan sacar a este monstruo de la aldea. Piénsenlo muy bien y utilicen una buena herramienta porque aquí tenemos un rapero que construyó su carrera a través de lo que ustedes hoy en día están aprendiendo. Ya él ha pasado por todo este tipo de cosas. Espero que les haya gustado la reacción de este freestyle que realizó Aldo en el programa de DJ Scott por su canal de YouTube, el cual nosotros hicimos acá una pequeña reacción referente a la habilidad y la versatilidad que posee Aldo el aldeano para el disfrute de cada uno de ustedes. Mi nombre es Vladimir León, mejor conocido como Black Calamina. Si no te has suscrito, ¿qué esperas? Ve, suscríbete, dale a la campanita, comparte todo nuestro contenido para que llegue a muchísimas más personas. Por aquí hay un botoncito que dice gracias, que nos regala un aporte a nosotros como comunidad y como canal. Nosotros te agradeceríamos muchísimo porque nos ayudarías a seguir creciendo y a seguir trayendo contenido para cada uno de ustedes. Mi nombre es Vladimir León, mejor conocido como Black Calamina, y esto fue una reacción más. Por aquí, por aquí, por aquí, por Calamina, chau, y adiós pues. ¡Nos fuimos!